La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Para decirte que estamos aprovechando hoy exactamente 14 de febrero fecha especial en que se celebra el Día del Amor y de la Amistad Para decirle al pueblo dominicano que tiene que recordar su amor por la patria En un momento en que los nubarrones de la reelección presidencial intentan arropar el poco espacio democrático que nos queda en términos de democracia política Nuestro partido ha tomado la firme decisión de salir al seno del pueblo a concientizar a la gente A decirle que tienen que despertar que es tiempo de que le digamos no al estilo de gobierno del presidente Fernández Quien tiene al país sometido bajo niveles de pobreza y de miseria indescriptible Mientras le habla bonito al pueblo y mientras él y sus funcionarios dilapidan los recursos que deberían utilizar para mejorar la suerte de los más pobres de la República Dominicana Entonces frente a la decisión de algunos funcionarios de decir que van a buscar 2 millones de firmas para la reelección Nuestro partido ha decidido buscar 4 millones para decirle no a ese despropósito porque la reelección es corrupción Porque la reelección es continuar el país deteriorándose y estar cada semana viendo subir los precios de los combustibles Ver alterarse hacia arriba los precios de la canasta familiar Ver aumentar el desempleo, ver aumentar la inseguridad Y sobre todo ver aumentar el robo vulgar de los dineros del pueblo dominicano Que impiden que se le pueda entregar el 4% como estatua y la ley a la educación dominicana Y al mismo tiempo le está impidiendo a los hospitales del país tener medicamentos para los pobres Y tener equipos que le permitan a los médicos poder curar al pueblo más desposeído Entonces la riqueza que los perfumosos del gobierno exhiben y que no pueden explicar a la luz de la honestidad Es algo que este partido va a poner de manifiesto Vamos a concientizar al pueblo para decirle que tiene que levantarse Porque el pueblo tiene que ser el autor fundamental de su propio destino Y si queremos un cambio del país para derrotar la pobreza, la miseria, la insalubridad, el hambre y el saqueo de los fondos públicos Tiene que levantarse del mismo pueblo un nuevo liderazgo político Que esté en capacidad de hacer una profunda revolución ciudadana Que implique reorganizar a esta nación para que tengamos una mejor distribución de la riqueza nacional De modo que a partir de hoy el PDI está en la calle junto al pueblo para trabajar Y no vamos a parar hasta que no hayamos completado ese proceso revolucionario A ti que te duele la corrupción, los terribles apagones, la comida cara Y no vamos a parar hasta que no hayamos completado En la República Dominicana Pero que manda a sus voceros más cercanos a buscar firmas para el tema de la reelección Intentando burlarse del pueblo dominicano Entonces nosotros como parte del pueblo Hemos tomado la iniciativa de marchar hacia las calles En los barrios En los municipios, en los chones y parajes del país Para decirle al pueblo que tiene que organizarse Que tiene que levantarse Y que el primer paso es dar su firma Para decirle no a la reelección del corrupto gobierno del presidente Fernández De modo que a partir de la fecha La clarinada está tocada Los pedeístas y las pedeístas Junto al pueblo dominicano Junto a los sectores sanos de la sociedad Junto a las amas de casa Junto a la juventud Junto a los campesinos Junto a los obreros Junto a los estudiantes Junto a los profesionales Junto a la pequeña y a la mediana Persona que tiene negocio en el país Y que sufre Los malditos apagones de 12, 14 y 15 horas Sin que el presidente diga Esta boca es mía Contra ese pequeño y mediano sector productivo Que tiene que ver apagar su industria Cuando le llega un apagón Y que ahora cada semana Le aumentan los combustibles Mientras los indolentes del gobierno Se pasan en vehículos de lujo Se han convertido en los perfumosos De la república dominicana Mejores vestidos que los actores de Hollywood Mientras el pueblo vive en el hambre y la miseria Mientras no hay medicina en los hospitales Y mientras los pobres se están cayendo a pedazos De modo que decirle no a la reelección Es un compromiso de todos Y aquí estamos Bajo el manto protector de la inspiración De los constructores De la república dominicana Encabezado por Duarte Diciéndole al pueblo Levántate Que es tiempo De que la república dominicana avance Y de que si todos nos unimos Y avanzamos Para la conquista de los poderes para el pueblo Entonces podremos decir Que esta vez Dominicana gana ¡Eso es! ¡Es internacional! 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 el esclavo rompió ningún pueblo se vive merece si ese esclavo es doente y semil si en su pecho la llama no crece el temor erodismo vive maquisteña la indómita y brava siempre activa la frente alzará si ese esclavo otras tantas el libre salva ¡Que viva la República Dominicana! 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 Gracias.